¿Cómo se transfiere tecnología Fórmula 1? La experiencia a bordo de nuestros autos se ha ido beneficiando de las pruebas que se hicieron en el pasado con vehículos de competencia, un ejemplo de esto son los frenos de disco, pero existe una innovación basada en la Fórmula 1 que se trata de una silla de ruedas todoterreno del ingeniero Mike Spindle. En su página web trekkinetic.com explica que en el 2000 aplicó la fibra de carbono en la fabricación de un asiento monopieza resistente y ligero, fácil de ensamblar con el resto del equipo que además se adapta a la forma del cuerpo humano. La silla trekkinetic tiene una pequeña rueda trasera y dos grandes por delante, ligeramente inclinadas que resultan útiles en superficies desniveladas. Además tiene un sistema de palancas en las ruedas delanteras para controlar la velocidad en las bajadas y al mismo tiempo el asiento se reclina hacia atrás para evitar la sensación de resbalarse fuera de él. Además de esta invención basada en la ingeniería de la Fórmula 1, los ingenieros ya trabajan en incubadoras móviles para bebés que sean más ligeras. También en amortiguadores hidráulicos para limitar el rebote en superficies irregulares. Todo se ve de lujo hasta que llegamos al precio. La más sencilla está en casi 65 mil pesos y la más equipada en poco más de 170 mil pesos. Aunque el precio no resulta accesible, es una opción más para los 75 millones de personas en el mundo que utilizan una silla de ruedas. Para Excelsior Televisión, Ingrid Barrera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!